Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Intro. Verso uno. Coro. Tu presencia es el cielo para mí. Interludio. Entra batería. Verso dos. Todos juntos. Que solo de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. Con este error el sol es redentor. Unido tú no eres el guardador. Coro. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Coro. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Fuente. 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 Toda la banda. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Baje la intensidad. Instrumental. Tu presencia es el cielo para mí. Verza. Verso tres. ¿ untilas lasirees? Do a todos. En la어야 de su corazón. Repite, verso 3 Sube la intensidad Foro, toda la banda Tu presencia es el cielo para mí 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 Fuente suave Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Instrumental 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 Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Fuente suave Fuente suave Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Eso decía es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Gracias.